Vamos a hacer de nuestra gira por si en Sudamérica, que algún día haremos si nos vamos a Noruega, vamos a hacer el tango de la tanga. Por si acaso, en Esmalvadas hay que aprender el tango, en esas tierras con lo del corralito, no hay de comer, andan todo el día chupitos. Me he planteado nacionalizar el tango, pero hago flamenco y eso que me ahorro. Vosotros tenéis la Patagonia y nosotros aquí con la agonía. Vosotros tenéis la cordillera de los Andes, nosotros tenemos una polla así de grande. Vosotros tenéis los gauchos de la pampa, nosotros si no hay tampa nos quedamos del gaucho. Vosotros pa' beber tenéis el mate y nosotros a mi mate si no hay de beber. Soy incapaz de fabricar un tango, ya sea hispano o hispanoamericano. He decidido jubilarme a los grandes, dejar el tango, cambiarlo por la tanga. Lo hay de hilo, de raso, de encaje, yo no lo miro, hay que me la corraje. Me vuelvo al pueblo, la mochila a la espalda, sube el pantaca y ponte ya la braga. Me vuelvo al pueblo, la mochila a la espalda, sube el pantalda, sube el pantalda, sube el pantalda, sube el pantalda. Opa, yo voy a hacer un corra, con los trochinos y los jabalinos.